Bombas de las Navidades Navidades, pa' que gocen con más De las Navidades, ahí está más Caballero, mi bomba es bella Bombas, es navideña Bombas, puertorriqueña Bombas, ahí está más Bombas de las Navidades Pa' que gocen con más De las Navidades, ahí está más Bombas, mi bomba es buena Y yo la traigo Bombas, desde Colombia Bombas, ahí está más Bombas de las Navidades Pa' que gocen con más De las Navidades, ahí está más En las Navidades Para que la bailes Para que la goces Ahí está más Como se baila en Puerto Roo Ahora se baila en Colombia Es mi bomba navideña Mi bomba puertorriqueña Y yo la traigo pa' que goce No te dejes sorprender Báilala en la punta el río Como la bomba se baila Bombas de las Navidades Pa' que gocen bombas De las Navidades Ahí está más Bombas de las Navidades Pa' que gocen bombas De las Navidades Ahí está más Ahora por toda Colombia Mi bomba se está bailando Diego Galen tiene el mando Sonando el quinto mayor Y sin pena y sin dolor Mi bomba viene arrollando Bomba marina va Bomba marina va Bomba marina va Que me voy pa' Colombia Para gozar Bomba marina va A llevarme mi bomba de Navidad Bomba marina va A Medellín y Cali y Bogotá Bomba marina va Y en Barranquilla la bomba se goza Bomba marina va Y con el quinto mayor vamos a gozar Bomba marina va Pero mira que bonito Como se goza en Colombia Estas Navidades vamos a gozar Bomba marina va Bailando esta bomba de Navidad Bomba marina va De Puerto Rico a Colombia para bailar Bomba marina va Bomba 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 de Navidad Bomba marina va 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 Bomba marina va